El amor de telenovela de Angélica Rivera y Eduardo Yáez en Destilando Amor, ya traspasó la pantalla chica con las recientes declaraciones del actor. Luego de anunciarse que el melodrama será retransmitido en un canal de paga, Yáez fue invitado al programa La Saga, de la periodista Adela Micha, a quien le reveló lo que siente por la primera dama de México. Directamente, Micha le preguntó si se había enamorado de ella. Sí claro, quien no se va a enamorar de esa mujer, es un mujerón, es una mujer triunfadora, una gran hija, una gran madre, respondió Yáez. Micha quiso ir más allá y le cuestionó si habían sido novios, pero el actor rechazó dar una respuesta concreta, y solo dijo que aún sentía un gran cariño. Mi amor por Angélica data más allá de cualquier relación, la conozco desde jovencita de 17 a 18 años. Fuimos muy amigos, y he visto cómo ella se ha encargado de su familia y cómo ha salido adelante, y ha luchado muchísimo por lograr un lugar en esta carrera y lo ha logrado, sobre el regreso de Angélica Rivera como actriz. Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto termine su mandato y ella su cargo de primera dama, Yáez aplaudió la decisión porque tiene muchas ganas de verla en su faceta profesional. Una vez más, rechaza ser violento aunque nunca se confirmó que la actriz África Zavala fuera novia de Eduardo Yáñez, el actor insinuó que su relación ya terminó porque así se refirió al amor, estoy muy enamorado, pero no estoy acompañado, punto punto punto, no tengo compañera en este momento. Rehacio a responder cómo está su corazoncito, reiteró, no, no, porque luego se le sube la mierda y por ciento a la cabeza. Ante esto, Misha preguntó, ¿a la chava? Eduardo replicó, sí. Después la periodista le preguntó si esa mujer lo había bateado, y Yáñez dijo, sí. Misha comentó que tal vez ella tenía miedo a que la maltratara, por aquellos rumores de que el actor es violento con las mujeres, acción que él negó. También rechazó ser violento con la prensa, y aseguró que tiene una excelente relación con varios periodistas, y que únicamente se molesta cuando insisten en preguntarle cosas que él no quiere hablar. Aquí puedes ver la entrevista completa, sigue leyendo, más confiesa Andrea Legarreta como es su vida íntima en hoy, y deja mal parado a Eric Rubin, más las redes no están llorando, se les metió en el ojo el tráiler del Rey León Lime Vaxon. Más me siento, infinitamente culpable, declara madre de Gloria Trevi al recordar tormentoso pasado de su hija más rompe el silencio Ingrid Coronado tras renunciar, a televisión azteca, y se olvide de venga la alegría más cubre en el cuerpo de Janet García de Chocolat y con este video provocó tentaciones.